Grupo Cero, Televisión. Grupo Cero, Televisión. Grupo Cero, Televisión. Vamos a empezar con un concierto, con el concierto y con un poema del libro La poesía y yo que se titula Balucear. ¡Gracias! Balucear. Balucear. Cuando ya no quiera otro camino balbucear. Aunque poco de a poco ir rediciendo, ir rediciendo. Primero una palabra solitaria. Después de la palabra vendrá el recuerdo y las palabras del recuerdo que no recuerden la palabra. ¡Gracias! Yo orando llenos de miedo no dejar de decir, no dejar de decir. Me fui cayendo y por una artimanía del destino, me veía caer. Me veía caer. A veces iba cayendo como la nieve, lentamente más que caer, el verdadero juego era volar. A veces volar era caerse violentamente contra la nada, contra la tierra, contra una mujer. ¡Gracias! Atravesaba el alma Fui libre Todo lo que quise De tanta libertad Me fui llenando los ojos De violentas miserias La soledad del hombre En cada libertad Se apoderaban de mi mente Y rumiaba la libertad Como si la libertad Fuera un pasto salvaje Y yo una fiera Libertad Inútil libertad Y moría una vez más Ese vacío Y salía a la calle Y los mercaderes Me miraban con malos ojos Y algunos me decían Estás adelgazando Seguir así Te llevará Al luz Te llevará Te llevará Al silencio Al silencio Alguna tarde morirá Alguna tarde morirá Muertos Yo los miraba Entonces Y yo Envolvieron mi cuerpo Con delicadas prendas Como nunca nadie me había visto Y se gritaban Y se gritaban Unos a otros La libertad Vivía en él La libertad Ha muerto La libertad Vivía en él La libertad Ha muerto Muy buenas noches Muy buenas noches Muchas gracias Por fin hemos llegado Por fin hemos llegado Bienvenidos A todas Y a todos Aquí en el Teatrío Grupo Cero Y seguimos Yujuuu Que guay Eso me gusta Eso me gusta Aquí 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 Y aquí Y aquí Muy bien Aquí estamos Bienvenidas Bienvenidos A todos Vosotros Estamos cantando poemas Pues de Miguel Oscar Menaza Y vamos a seguir Vamos a cantar ahora Un poema que se titula Un hombre solitario No es un hombre Y aquí granamos Estos muy mali Y enAAAAAAAAAN Un hombre Un hombre solitario, no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras. Águila voraz en medio de las cumbres y todavía más, no es un hombre solitario, un hombre que se deja llevar por sus palabras, no puede ser embalsamado. Un hombre que canta desesperadamente el porvenir, brújula atascará en una dirección siempre diferente, no tiene norte. No hay altura que sobrepase sus últimas palabras, escribo y lo sé, el viento me llevará lejos de mí. Alguien tocará mi voz en algún campo de batalla y alguna tarde esplendida morirá por mí. Me esfuerzo a comprender y el hombre es inasible se pudre y no se pudre, muere y canta a la vez, se deja volar y para caer, pesadamente corre está Susana. El vértigo de luz, en un hombre un perfume, una música a punto de olvidarse, abro la boca y en un bostezo universal aspiro profundamente tu cuerpo y salto por los aires. Hombre, ave solitaria, minúscula y grandiosa, abuelo tembloroso en última vez. La, 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 el último mar. Hombre, solitaria, no es un hombre muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias vamos a enseñar que tenemos ojos que se me vea mejor hola, muy buenas que tal, bienvenidas bienvenidos estamos cantando poemas tenemos la suerte de poder cantar poemas de Miguel Oscar Menaza y vamos a seguir con un poema de amor y sexo vamos a ver vamos a tomar un poco de energía para ello vamos a ver es una canción que se titula éramos millones estamos preparados porque aquí hay cinco cámaras para distribuir la imagen y el sonido a todos los rincones del mundo en la noche cuando nos encontrábamos la plenitud la oscuridad hacia de nosotros infinitos con seres enamorados en la noche éramos eternos en la noche éramos eternos en la noche cuando nos encontrábamos la plenitud la plenitud la oscuridad hacia de nosotros infinitos infinitos con seres enamorados en la noche éramos eternos un día un día en nuestras carnes palabras provenientes de la locura del sol un día nos en nuestras carnes palabras provenientes desde la locura del sol moríamos cada vez como para siempre primero los dos juntos después nos besábamos y volviamos a morir cada cual en su tiempo y volvíamos a morir cada cual en su tiempo éramos como las flores crecíamos en el silencio de la noche tus gritos de amor atraían sobre nosotros a los fantasmas de la bruma tus gritos de amor atraían sobre nosotros a los fantasmas de la bruma en silencio volviendo a vivir éramos millones en silencio volviendo a vivir éramos millones millones en silencio millones Y ahora vamos a seguir con la serie de canciones de amor Y vamos a seguir con otra canciones de amor Un poema de Miguel Oscar Menaza Y se llama, esta vez, la canción se llama En el Intento En el intento de darte todas las horas Partí las horas en mil pedazos para darte más Abrí el corazón del tiempo Y lo hice caricia Mueca de luz para tus ojos Mi pequeña agonía Caminé como un poseído Todos los caminos Sin contar los pasos Sin soñar ningún sueño Porque todo era para una sonrisa Un tajo feliz Sobre la cara sombría del amor Y tú a veces reías Si contabas para vivir Besos enormes que tenaba Mientras dormías Caricias embriagas Torpes sudor insombables Y en tus frágiles sueños Yo era un caminante Alguien que no llegaría Nunca has dicho alguno Un amante sin cuentas Un collar invisible Un collar invisible Un collar invisible En el intento de darte todas las horas En el intento de darte todas las horas En mil pedazos Para darte más Abrí el corazón del tiempo Y lo hice caricia Un beca de luz Para tus ojos Mi pequeña agonía Mi pequeña agonía Mi pequeña agonía ¡Mira! Ya sabéis que si somos más Podemos ser mejores Así que gracias por compartir En vuestras redes sociales Gracias por compartir En vuestras redes sociales Si somos más Podemos ser mejores Es una opción Nada está ganado Entonces vamos a ver Porque vamos a cantar Una canción en francés Vamos a ver Entonces tenemos Un poema de Miguel Oscar Menaza Que se titula Je ne sais rien de la magie Entonces vamos a hacer una prueba Un poema de Miguel Oscar called ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Entre cuáles? Vamos a hacer una canción para Vicinia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay que llamar al orden, a las fuerzas del orden. Hay que temer de los inocentes que tienen orden de tirar a matar. El enemigo es peligroso, tiene una máquina de crear ilusiones. El enemigo es peligroso, tiene una máquina de reproducir ilusiones. El enemigo tiene leyes que reglamentan la acumulación de ilusiones. La poesía usará, buen arma contra el enemigo. 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 ¡Muy bien, los inocentes! ¡Muy bien, los inocentes! Es malísimo, ¿no? Entonces, vamos a... Vamos a intentar hacer esta. Después, nací a la libertad. Después, nací a la libertad. Y me encadenado, me encadenado. Y así durante cinco siglos, me tuvieron. Vivo y encadenado, me dieron algo de comer. Alguna lágrima para llorar por todo lo perdido. Libertad, libertad, libertad. Y nadie se movía. Libertad, libertad, libertad. Paz y amor nos dijeron. Y estalló. Y estalló la guerra. Comí esa nada que me daban. Y lloré esas lágrimas. Y me di cuenta que mi libertad. Solo me di a un eslabón. Solo me di a un eslabón. Un ruido me separaba de otro ruido. Una cadena mataba otra cadena. Y a hombres como yo. Libertad, libertad, libertad. Y nadie se movía. Libertad, libertad, libertad. Paz y amor nos dijeron. Y estalló la guerra. Esclavos exiliados, mutilados. Muertos, desaparecidos. Así fuimos teniendo los nombres del dolor y la rabia. Así por el único camino para sobrevivir. Fuimos poetas. Fuimos poetas. Fuimos poetas. Fuimos poeta, fuimos poeta, libertad, 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 y fuimos poeta. Fuimos poeta, fuimos poeta. Pero Marquesa, no me interrumpe. La caída asociativa. La liberación de la voz. Es que es un poco... No sé cuál es el tema. Si le damos aquí. Es un poco complejo. Vamos. Bueno, ubícalo. ¿Qué tal? Está conectado el aparato. Sí, pero que ha fallado. La torta, sí. Ha fallado. Bueno, aquí va bien, ¿no? Laura dice que está contenta. Y aquí estamos. Es nuestro directo más fiable. Así que... Atentos, atentos. Vamos a seguir y vamos a cantar ahora una canción que se titula... Pues... Ahora. ¿Esto está conectado? No, no, deja. Los muertos no mueren. Vigilan y ayudan. De H. Lorenz Ahora, cuando todo parece desgraciado y falto de razón. Ahora, cuando no quedan ni siquiera aquellas ilusiones. Ahora, cuando ya nada de los sentidos sostiene mis ideas. Ahora, cuando digo que esta es la vida que quiero para mí. Y no sé de qué vida se trata, más la quiero sencillar. Arrebatada. Arrebatada una vida envuelta en delirios de juventud. En bebida, en bebida, en futuras, apasionadas, ilusiones, enamoradas. Donde nada de todo lo pasado tenga espacio en mi vida. Dejaré que pasen a mi lado sin imotarme. Las brujas. Las brujas, los agitados y tercos, demonios de la carne y el fuego. Las corrompidas bestias, acompañantes eternas del alma. Buscando con tesón, perfecta carroña de la melancolía. Y cuando ya seré nu por haber secado con mi propio sol Todas mis fortificadas heridas y las eternas lágrimas Y cuando ya no me quedé para rememorar ninguna tristeza Entonces viviré como viven las águilas Al viento Al viento Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Al viento Al viento Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Al viento Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Y vamos a hacer una canción que me gusta mucho Que se titula Tengo destinos Tengo soledades Tengo destinos Tengo una canción que me gusta mucho A las orquestas serenas de la tarde Tengo una canción que me gusta mucho 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 ¡Muy bien! ¡Bravo! Atleta de mí mismo, corporal hasta con mis palabras, amé tanta belleza y te salvé. ¡Ey! ¡Ey! Comienzo por reproducir mis deseos, amplias lunas mojadas por las certeras lluvias del verano. Verano aquel, donde sangran tetas y turrano, besé tu nombre oculto entre las piedras. Zafiros, esmeraldas enronquecidas, por la falta de amor rodeaban tu cuerpo. Era hermoso ver cómo moría entre la blanca espuma de tu rabia. Atleta de mí mismo, corporal hasta con mis palabras, amé tanta belleza y te salvé. ¡Ey! ¡Ey! Atleta de mí mismo, corporal hasta con mis palabras, amé tanta belleza y te salvé. ¡Ey! 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 Je commence par reproduire mes désirs. Ample lunes mouillées par les pluies précises de l'été. C'était là où sanglons et t'asiturnes J'ai baisé ton nom caché entre les pierres Des saphirs, des émeraudes enrouées Par le manque d'amour entourait ton corps C'était beau de voir comment tu mourrais Entre la blanche écume de ta rage Athlète de moi-même, corporelle Même avec mes paroles J'ai aimé tant de beauté Et je t'ai sauvée Et je t'ai sauvée Athlète de moi-même Athlète de moi-même Athlète de moi-même, c'est un poème de Miguel Oscar Menaça Athlète de moi-même Athlète de moi-même, c'est un poème Un pecado propio de la juventud Athlète de moi-même, c'est un poème de Miguel Athlète de moi-même, c'est un poème de Olivier Athlète de moi-même, c'est un poème de Miguel Athlète de moi-même, c'est un poème de Miguel por vivir más de los cielos. Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy. Más me arrepiento del mañana por vivir más de los cielos. Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy. Más me arrepiento del mañana por vivir más de los cielos. Más me arrepiento del mañana. Más me arrepiento del mañana. Mañana los espectáculos en el Teatrío Grupo Cero empiezan a las 5. Tiempo de Bailar con el Ángel Gitano. A las 18, Flamenco y Poesía. El concierto de Virginia Valdominos con que parrillos a la guitarra. Y a las 19, que no pueden faltar, el recital de Miguel Oscar Menaza como cada domingo aquí en el Teatrío Grupo Cero. Así que les esperamos. Un beso a todos. Os queremos. Y hasta mañana, entonces. Adiós, adiós. Aplausos. 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 Aplausos.